Música Esto nace una convicción concreta que educar no es simplemente una transmisión de contenidos sino que tienes que tratar de enseñar cómo hacer las cosas es decir, tiene que ser una educación basada en los lenguajes y en esto es fundamental, digamos o en esto tiene una experiencia el festival dado que es una expresión de lenguajes una explosión de cómos ¿sí? entonces, ¿por qué es importante? ¿qué dice el festival? nosotros podemos traer a una cantidad de especialistas que te pueden decir cómo hacer cosas ustedes, los que vengan pónganos las historias, los deseos que quieran y de la unión, de esa necesidad y de ese cómo entonces esperamos que salgan muchos proyectos por eso es que es importante por ejemplo, un muchacho uno conoce a un tendero en su barrio o conoce una historia en su barrio o lo que sea y de eso se le ocurre tratar de hacer una historia sí puede tener ese deseo pero ¿cómo hacerlo? ¿cómo volver una obra de teatro? ¿cómo volver una obra de teatro? entonces ¿cómo hacer la escenografía con los elementos que tiene alrededor suyo? otro muchacho quiere, no sé por ejemplo tiene intenciones de de querer pintar un muro pero ¿cómo hacerlo? entonces le tenemos a ese tallerista que le va a decir cómo y así sucesivamente con nueve lenguajes arte callejero que eso me llaman estudiante ¿sí? es un arte callejero uno ve que todo el mundo todo el mundo ve una pared y todo el mundo la quiere pintarse pero hagámoslo bien ¿sí? está dramaturgia está escenotecnia ¿es eno tecnia qué es? escenotecnia es que cualquier sitio puede ser susceptible de convertirse en un escenario si sabes cómo usar las cosas está dirección está circo está danza contemporánea y descubrió que hay una cantidad de expresiones ¿verdad? que han sido robadas por el lenguaje de la violencia eso que pasa cuando en el lenguaje ya existe una expresión cotidianamente la gente comienza a aceptarlo como sí existe una cosa que pasa por ejemplo con los desechables ya que el lenguaje tenga un nombre para eso es verdaderamente peligroso lo mismo se como por ejemplo con temas como limpieza social es decir ¿a qué lenguaje le ocurre tener palabras para una práctica tan despreciable? entonces ¿qué hace el cine? el cine dice vamos a revisar ese lenguaje y vamos a robarle ese lenguaje vamos a volverlo a hacerlo nuestro y entonces se encontró una que se llama bandas emergentes ¿bandas emergentes qué son? bandas emergentes normalmente son las bandas de paramilitar ¿verdad? pero ahora vamos a decir no papá no no más eso para ellos bandas emergentes son bandas emergentes de música ¿sí? son bandas de muchachos que están emergiendo y que están contando sus historias a través de diferentes géneros musicales ¿qué quieres ver el festival? un poco el mismo escenario que es traerlos darles unos talleres ¿verdad? de industria musical en la cual va desde géneros musicales cómo se hace un video cómo se hace tal cosa lo que los expertos nos digan que es necesario y al final montarles un concierto ¿por qué montarles un concierto? porque sospechamos además que esas historias que ellos están contando están contando nosotros el resto de los cines necesitamos oír entonces procuramos algo en lo cual es un espectro festival procuramos un encuentro a través de un espectáculo para oír esas canciones para oír esas historias eso sí a través de un tomo bien craneadito bien impresionante